XCW Televisión El canal de las estrellas 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 Mami, es que se me fue Se me fue Se acabó el juego, ándele, a cambiarse Pero rapidísimo, ándele Ni modo, nos vemos luego, ¿eh? Don César, qué sorpresa Quise venir personalmente a felicitarlo, González Muchas gracias, señor Lombardo, espero no defraudarlo ¿Le agrada su oficina? Sí, señor, muy cómoda, gracias Entonces, cuento con su ayuda, ¿eh? Las empresas Lombardo necesitan gente talentosa De empuje, como usted Ah, caramba, ya vine a hacer destrozos aquí No, no se preocupen ¿Y esta mujer? Es Sofía, mi esposa Es asombroso Es el vivo retrato de una mujer Que conocí hace muchos años ¿De veras? La va usted a llevar a la fiesta Me encantaría conocerla personalmente Sí, don César Iré con ella y con mi hija Yo me encargo de reponer esto, ¿eh? No, no se preocupe, señor, por favor Solo se rompió el cristal Realmente El parecido es increíble Perdón, César Todavía no podemos localizar a tu hijo Augusto Ah, déjalo, Andrea Hablaré con él más tarde en la casa Bueno Buenos días, señorita Lombardo Buenos días Tu secretaria ya mandó un arreglo floral para Libia, ¿eh? Ajá Mi esposa tiene dos aficiones Las flores y las obras de caridad Estas últimas, claro, siempre que haya un fotógrafo de sociales cerca Muy bien, González Lo espero más tarde en mi casa Muchas gracias, señor Con permiso Hasta luego, señorita Son para la señora Libia ¿Las sube usted, Trinidad? La señora está descansando Ya las verá más tarde, Matías ¿Por qué no se lo dejas mejor adentro? Ay, ni lo va a ver doña Libia Lo va a pisar Ay, sí ¿Y si me regaña por qué entro y la despierto? Si entras calladito y sin hacer ruido Ni cuenta se va a dar Se enoja mucho cuando entro a su recámara sin pedir permiso Bueno, pero pues hoy es un día especial para ella Es su cumpleaños, ¿no? Y pues últimadamente eres como su único nieto Y te quiere Pero es que ella no es la mamá de mi papá Bueno, pero es la esposa de tu abuelo Y es como si fuera tu abuelita, ¿no? Mira, Marquito Doña Libia es medio enojona Pero seguro te quiere a su manera Ándale, entra No, 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 no No, 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 no Mira nada más lo que hiciste ¿Quién te dio permiso para entrar? Perdona, abuelita Sabes que yo no soy nada tuyo Mucho menos tu abuela A ver, ¿qué quieres? Es que te traigo un regalo Por tu cumpleaños Es especial para ti Son unas conchitas de mi colección ¿Qué, no te gustó? Mira, no estoy de humor para tus cosas Dile a Trinidad que suba a prepararme el baño ¿Qué haces ahí parado como estatua? Que no me oíste lo que te pedí ¿Qué haces ahí parado como estatua? Pues sí, que hay un gran parecido con Elena Vidal ¿Verdad que sí? Debe ser una coincidencia No se te ofrece nada más No, gracias Bien, entonces te dejo Tengo que hacer algunas cosas antes de ir a la fiesta Pero necesito permiso, por favor, señorita Pero señorita, narra ¿Y desde cuándo tus hijos nos tenemos que anunciar, eh? Siquiera podrías llamar a la puerta, ¿no crees? Ay, perdón, tía, perdón Ay, narra, nunca vas a cambiar ¿Qué quieres? Está guapa, ¿eh? ¿Qué? ¿Es una de tus nuevas colaboradoras? No me colmes la paciencia Quiero saber por qué están canceladas mis tarjetas de crédito ¿Ahora qué hice, papá? Lo sabes muy bien ¿Acaso te molestó que dejara esa mugrosa universidad? Si que yo sepa, nunca te ha importado que yo estudie Efectivamente Ni para eso tienes cabeza Pero no porque andes sin que hacer Vas a hacer lo que se te pegue la gana Llegando a la hora que sea Ay, ay, ay Ni era tan tarde, ¿eh? O entras en cintura O a ver cómo te las arreglas en tus tarjetas Ay, Katia Mira nada más cómo andas ya toda despeinada Es que me fue a jugar un ratito Venga para acá ¿Qué pasó? Ya vámonos, Sofía Nada más estoy peinando a Katia Vamos a llegar tarde Ya casi estamos listas Oye, por cierto ¿Dónde estuviste toda la mañana, eh? Te llamé varias veces a la oficina Y tu secretaria me dijo que no estabas Tuve un desayuno Y el vidrio roto de abajo Seguramente fuiste tú otra vez ¿Verdad, Katia? No Fueron los niños de Patty la vecina Las espero abajo ¡Se apuran! ¿Llegó mi papá? Sí, señor Lo está esperando en la biblioteca Dile a Trinidad que me traiga un coñac, por favor Enseguida, señor Vaya, ya era hora de que aparecieras ¿Qué pasó? No te vi hoy en las oficinas Estuve todo el día en los tribunales Arreglando lo de la demanda ¿Y qué sucedió? Pues la manera más rápida de ganar Sería pagándole a alguien que declarara nuestro favor ¿Un testigo falso? Si nosotros tenemos la razón No podemos perder el pleito No es eso, papá Es que de otra manera el juicio se Se extendería y perderíamos mucho dinero Y eso no nos conviene Pues prefiero eso Antes que actuar de manera fraudulenta Eso lo sabes muy bien ¿Qué pasó, Marquito? ¿Le gustó el regalo a tu abuelita? Oye, Juanita ¿Tú no sabes si ya van a volver mis papás de Estados Unidos? A mí la verdad no Todo depende de cómo siga de salud tu papá, Marquito Es que ya quiero que regresen Los extraño mucho Lo del testigo no era más que una sugerencia, papá A fin de cuentas la decisión es solo tuya Por algo eres el dueño absoluto de las empresas Lombardo Que no se te olvide eso nunca Con permiso, señor ¿Ya está todo listo para la fiesta? Los invitados no deben tardar Sí, señor Todo está como usted lo dispuso ¿Y la señora no bajó a supervisar los preparativos? No, señor Está en su habitación arreglándose Ella ya no tiene arreglo No hables así de mi madre, papá Se me olvidaba que el abogado defensor de las empresas Lombardo Cumple también sus funciones en casa Por lo menos podría respetarle el día de su cumpleaños, ¿no? A mí me tiene completamente sin cuidado el cumpleaños de tu madre Yo lo que festejo Es la llegada de mi hijo Julio Voy a cambiarme Si por mí fuera Mi querido hermanito Julio podría quedarse a vivir para siempre en el infierno Es la quinta vez que lees esa revista ¿Qué tienes? ¿Estás nervioso por ver a tu familia? No, estaba pensando en mi hermano Octavio Me preocupa mucho su enfermedad Es curioso Que siendo tu medio hermano lo aprecies más que a tu hermano Augusto Con Augusto nunca he podido llevarme bien Además, no sé, me siento raro Después de un año afuera Y ahora regresar a casa de mis papás No te olvidaste de mis orquídeas Como todos los años, mamá Están divinas, hijo, gracias ¿Y eso? ¿Esmeraldas? Mis preferidas Ay, Augusto está divino Dignas de una emperatriz en su cumpleaños, mamá No podía esperar menos viniendo el obsequio de parte de mi príncipe Hola, abuelo ¿Cómo está mi cachorro preferido? ¿Verdad que mi papá se va a aliviar muy pronto, abuelo? Claro que sí, hombre Se va a poner muy bien Ya verás Si Octavio cada día está más fuerte ¿Por qué me lo preguntas? Es que lo extraño mucho y a mi mamá Ya que regrese Hoy hablé con tu mamá Me dijo que los doctores ya lo van a dar de alta Ya verás que pronto tus papás van a estar aquí otra vez contigo Como antes ¿Qué no te piensas arreglar? Ya están llegando los invitados Ya voy Ah, por cierto Mira lo que me encontré hoy en la oficina de mi papá Bonita, ¿verdad? Y joven Dices que la tenía tu padre ¿Sí? No me sorprende ¿De veras? Vete a arreglar ahora mismo No me sorprende ¡González! Con permiso. Sí, dígame, licenciado. Creo que sería mejor que abandonaran esta casa de inmediato. ¿Cómo dice, licenciado? Para que me entiendan, su esposa no es una mujer digna de estar en la casa de mi madre. ¿Qué pasa, Augusto? Esta señora se ha pasado toda la tarde coqueteándole descaradamente a mi padre. Es una descarada. ¡González! 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 Gracias por ver el video.